Trabajadores sindicalizados de instituciones de educación en Michoacán adheridos al Frente Cívico-Social exigen que se les paguen los sueldos y prestaciones atrasados antes de finalizar el año. Aseguran mantendrán actividades de protesta a partir de esta semana. Que exigiera al gobierno del estado que nos entable una mesa de negociación para poder resolver los problemas económicos que se tienen en el Frente. Prácticamente todas las organizaciones que conformamos en el Frente padecemos adeudo de prestaciones. Que hoy hacemos un emplazamiento al gobierno estatal para que en los próximos días de no tener las condiciones de pago de prestaciones y de los adeudos que tenemos como parte de este Frente, nos vamos a movilizar de manera conjunta. Aseguraron ya han aguantado todo el año con atrasos y no pagos. En el caso de la sección 18 de la CENTE se les adeuda más de 600 millones de pesos en bonos y otras prestaciones, indicó el dirigente estatal Víctor Manuel Zavala. En el caso de nosotros tenemos 11 bonos que se nos adeudan de 2018-2019 y en el caso de los eventuales y programas hacen más de 600 millones de pesos. En el caso del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana no han recibido sus pagos completos. Eduardo Tena, dirigente de los administrativos Nicolaitas, afirmó no firmará ningún acuerdo para reformar el régimen de pensiones y jubilaciones, a pesar de que la federación condicionó a esto el envío de 550 millones de pesos para sus sueldos y prestaciones. Y no vamos a aceptar lo que pretende la rectoría, es modificar un régimen de jubilaciones y pensiones de manera unilateral. La CENTE iniciará las movilizaciones este viernes 6 de diciembre con la toma de la sede de la Secretaría de Educación en el Estado y de la Secretaría de Finanzas y Administración. Con imágenes de César Carvajal, Xochitl Nueva Cruz, Noti Video.